Saludos gente, ustedes saben que estamos en abril, abril es el mes de autismo, el día 2 de abril se celebró el día internacional de la concienciación a favor del autismo, porque es tomar conciencia para poder ayudar a estos jóvenes que viven bajo esta condición. Y aquí yo estoy con uno muy especial, estoy con un muchacho que me dice, miren lo que él me responde cuando yo le digo cómo está, Francisco, cómo tú estás. Muy buenas, muy buenas, damas, caballeros y los partidarios del término medio para la República Dominicana y el Mundo. ¿Qué significa los partidarios del término medio? Bueno, ya saben, los que ni se consideran hombres ni mujeres, pero están totalmente cómodos en los dos eslemos. Yo voy a decir eso ahí. Mira, Francisco, tú me dijiste ahorita que tú ten qué? O sea, sé que estoy en emprendimiento pero feo. ¿Qué significa que tú ten emprendimiento feo? ¿Qué significa eso? O sea, es algo así como estamos en romo pero malo, en versión emprendimiento, ustedes saben. Aquí metiéndole de a duro y nunca parándole, porque esa es la actitud. La actitud por y dura. Pero así que, ¿en qué tú estás emprendiendo? Dime algo. Bueno, yo soy director, CEO y fundador de una empresa educativa llamada Educracia Times. Ofrecemos cursos de alta calidad a precio asequible y con cambios vitales a nivel magnífico y esencial que les mejoran su calidad de vida de forma exponencial. Francisco, este muchacho nació con la condición de autismo, pero él se ha superado tanto que él, en la Fundación Dominicana de Autismo, CAENA, el Instituto CAENA, él es profesor de informática. Entonces, Francisco es el primer joven de condición autista en República Dominicana que quiere ir a la universidad. Háblame de eso. Bueno, en este caso, estoy aspirando a los estudios universitarios. Estoy en proceso de tomar lo que es la beca de Little Lab para programación. Y después de terminar esta carrera, pienso solicitar otra beca, pero en un IBE para lo que es el área de la economía y finanzas. Oiganse eso, oigan el sueño de ese muchacho. Ya el ITLA le dijo que le iba a dar la beca. Estamos esperando que así sea y que el próximo año, como él quiere, inicie en el ITLA y que luego pueda ir a un IBE. Así que ya saben, la gente de un IBE, una beca para Francisco. Francisco, ¿cuál es tu nombre completo? Francisco Enrique Cordero Pérez, pero todos me apodan Fran o el doctor. Bueno, pues ya ustedes saben, señores, ese es Francisco. Francisco, un mensaje, un mensaje a la juventud. Vamos a ver. Bueno, primero que nada, quiero dejarles en claro lo que nunca me alcanzo de decirles a mis amigos, familiares y gente querida. Nunca se rindan porque no hay imposibles. Todo se puede y todo obstáculo no es más que un camino que te lleva hacia el éxito. Si sabes sobrellevarlo y no dejas de caminar. Bueno, ya ustedes saben, sigan con Gente RD. Viva Expresión de Dominicanidad.